Los que vienen a zambar, el estado ocupa dinero, eso es entendible, porque no hay dinero federal. El estado que viene siendo el gobernador de hoy, el estado, el federal y el estado, la policía. La policía anda haciendo revisión. Si ustedes ven, atrás están los policías. Ok, no sé si se ve, yo no veo. Atrás están los policías de mí. O andan revisando barco por barco para que tengan precauciones, que tenga el límite de personas. O sea, no puedes traer 30, 40. Como el que renté yo cuando hice mi cumpleaños aquí. El ticket desde 500 dólares para arriba. Nos pidieron los IDX, una identificación tienes que traer a zambar. Nos pidieron si traemos licor. Si traes licor, no se permite tomar licor en... Aquí en... En zambar. Y algo más importante. Nos preguntan si no puedes venir con tres familias en un barco por cómo está el virus. Tenemos que venir nosotros solos en el barco. Como nosotros dijimos que venimos en el sailing. Allá está el sailing. Somos tres. Aquí ellos vinieron separados. Están bien estritos. Y si tú vienes y te encuentras el protagonista, va a ser muy grande. O sea, preguícanlo viendo. Me está viendo el chicharrón. Me está viendo el chicharrón. Ay. Traigo aquí un trajecito porque me da pena que los amigos de mi esposo me vean. Tengo ese porte de mujer sensual. Ahora me ven. Están cabrameleñas. No se ponen celosas. Fíjense que en la comunidad americana las esposas no se ponen celosas. En la comunidad latina de aquí de Hawái sí he notado que son celosas las mujeres. Yo trabajo con mucha gente, hombre, que les doy trabajo cuando estoy remodelando una casa. Sus novias, sus esposas se ponen bien celosas de todo. No hay que decir trabajo. Imagínate si fuera una mujer soltera. Uy. Miren. Miren. Ahorita vamos a poner el nuevo juguete que acabamos de comprar. En Craisla lo agarramos en $2,200 dólares. Si estás por venir a vivir a Isla Bajo yo te recomiendo que te compres estos callas que son ideales para hacer deporte y es el lugar perfecto para transportarte a Zambar que es en esta marina. Se llama la marina. Hay tres marinas en Kaneohe. Yo estoy usando una marina que está cerca de una base militar. Sí, como les he dicho que aquí en Hawái hay mucho drama con nuestra propia raza latina. Así es que opten por buscar sus actividades ustedes solos. Hagan sus vidas solos porque así van a tener más paz en esta isla. Y yo me estoy dedicando ahorita al deporte. Estoy muy feliz con este nuevo Calla Sailing que compramos. Cómprate tu barco. Los barcos son muy baratos. Entre $40,000 y $25,000 dólares. Vale la pena. Estamos esperando que el Calla se llame un Calla Sailing. Lo estamos... Miren, es como aquel es buen ejercicio. Yo estoy vendiendo uno de estos. Una canoa. Es buen ejercicio para el estómago, para la espalda. Paul dice que lo jale. Paul. Thank you. Hay mucho. Mira, allá va otro igualito, baby. Mira, allá. Otro Calla Sailing. Hay que comprarnos uno de esos, baby. Allá está el gorro chino, miren allá. Es una montaña que le pusieron gorro chino. Apenas estamos saliendo al sol. Esta es la segunda vez. No, la tercera vez que venimos a Zambar. Desde que... Se instaló la cuarentena. Entonces... Vamos. Lo espero y no me vuelvo a sentir cansada. Porque me... No traigo vitamina D. Y el sol me cansa horrible, horrible, horrible. Así es que esperemos y... Voy a tratar de no estar mucho en el sol. Otra vez sí me puse para supuestamente tomar vitamina D. Y yo solita me jodí. Así es que ahorita voy a tratar de estar mucho en la sombra. Para no debilitarme. Así es que ya desde marzo, el encierro. Marzo, abril, mayo. Tres meses. En encierro total. En febrero fue mi último baile. Y mi último fiesta. En febrero. Está bueno el agua. Está tibia. Allá van. Van a Zambar aquellos. Miren. Aquí puedo ir yo. Aquí. Y allá puede ir mi hijo y mi esposo en medio. Y si viene una ola, no lo... Es muy estable. Es muy caliente. Porque es jevia. Vamos a ver si es bueno para las olas. Porque aquí hay mucho tránsito de barcos. Y las olas pueden como tumbarte. Pero vamos a ponerlo a prueba. Está muy pesado. Yo no lo pude bajar. Pedí ayuda. Lo rojo y calla es súper pesado. Normalmente son livianitos. Entonces, si está pesado, quiere decir que sí va a poder controlar la ola. Y... 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 ¿Solo? ¿Solo? Ok, vámonos. Quiero verte ir. Ya se va. Miren, hay otro... Otro... Otra canoa. Aquellas son rápidas. Se vamos a ver ahorita cuando se vaya. Chica. Mexicana. Vamos a calar el Haya Sailing que compramos ayer Lo vamos a esternar ahorita Siento que me va a gustar porque Va a trabajar mucho la pierna Voy a trabajar mucho la pierna Y bueno yo les voy a decir Que es donde siento Ahorita estamos esperando A unas amigas que vienen Ahorita estamos esperando A ver donde va mi esposo Allá está Allá está luchando ¿Está bien? Es atosivo Juego Acá Mira La rama está haciendo mucho aire O sea tiene que controlar muy bien la arena Miren Miren que padre Bye bye Mi esposo sabe de barco porque Él tenía un sailing boat No sé No sé ¿Por qué no me puse un cobre boca? ¿Por qué no me puse un cobre boca? No me entiendo ¿Por qué no se me puse? ¿Por qué hay tanto aire que yo? Uff Me quedé como un cobre boca Porque no me puse un cobre boca O sea Estamos tratando de estar No sé con la gente Pero yo ahorita Aloha Para los que no me conocen Mi nombre es Ruth Así es que Vénganse que hay más drama Si no quieres oír drama Salte de este video Y vete a otros videos De mi mismo canal ¿Ok? No quiero ofender a nadie Chao Vamos a la playa Ya ven Ya me cayó mi viejo Hola, hola, hola Si estás buscando Un video Sin drama Este video Es de todo Porque estoy yendo mucho A las playas de Hawái Aquí les digo por qué El agua de mar Contiene Muchas sustancias Que curan el cuerpo Si tienes artritis Y te duele Traes todo inflamado Métete al mar Yo no traigo esos dolores Yo traigo dolor en el alma Porque me siento Traicionada Me siento difamada Por un hombre de Wajigua Que creí que era mi amigo Que creí que era una amistad Limpia Sana Entonces Estoy yendo mucho al mar A limpiar la energía El cuerpo Dejarla en el mar La sal A estar mis pensamientos Más claros Porque como dicen Porque como dicen las personas No podemos callarle las bocas A las personas Que tienen coraje contra ti Por X motivo Y pues no soy monedita de oro Para caerles bien a los hombres Ni a las mujeres Así es que Es por eso que estamos yendo mucho al mar Y aparte Si me está funcionando O sea El primer día Iba bien Bien Mal Este es mi tercer día Y siento que voy Ya saliendo Ya saliendo Del drama Vamos a la playa A curar el alma Mi esposo no le gusta la música El ruido Bueno si le gusta la música Pero música ¿De cuál te gusta Bébilas? Cuando me enamoraste Es que eran mi novio Pon un G.C.K Pon un G.C.K No No quiere Es que no me traje mi bocina Mi bocina La verdad que ayuda mucho Es piquera Aquí hay tortugas blancas Con manchas anaranjadas Ya vi una Pero esta que viene aquí Se ve como café A ver si asoma la cabeza No Ya se fue Ay hijo Aquí ya me 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 Bueno chicas Este Esto es La vida en Hawái Aparte del drama De los falsos Que te levantan Los que son tus amigos Los que les das tu amistad Los que estimas Como hermanos Eh No sé Muchos Pero Aquí Aquí dejo yo Toda mi mala energía Creo que Son vivencias Que me tocan Vivir las fuertes Para yo Yo aprender Y enseñar a la gente A que no sea confiado Eh Ahorita Me están dando Mucho bullying Mis amigos Como les digo Me hace mucho bullying Con ese señor Y No me importa No me tiene No me tiene que importar Ni me tiene que afectar Yo aquí Vengo Y Dejo mi mala energía En mi cargo Dijera Carmelo Ponte a orar Ponte a orar Y Carmelo Hace que me manda Los videos Con Cristian Me hacen mucho bullying Con ese señor Pero yo no sabía Por qué Ahora ya sé Por qué Porque Están escuchando Mal información Y no 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 lo voy a permitir Eso es Difamación Con mentiras Porque si se van A los textos Reales Y los leen Yo por eso Cambié mi número Fíjense Tengo nuevo número De teléfono Cambié mi número Porque Yo No quiero entrar En tanta En tanta La que se está Dañando Soy yo Y yo Yo tengo un niño Que Que ayudar Que educar Y con una mamá Amargada Nomás porque Un hombre La está difamando Bueno Me he dado cuenta Que aquí Los hombres Difaman No nomás a mí Difaman En todas las mujeres O sea Yo andaba en un grupo Y esas pobres mujeres Están bien quemadas Bien difamadas Toditas Y ya creen Que uno Es como ellas Pero Ellas son solteras Ellas pueden andar Con los hombres Que se les dé la gana Un niño O sea Si yo no tuviera Un niño Me vale Que diga Hasta me haría Como la pareja Que tuvo mi primo Mientras Imagínense Si yo tuviera un hijo Yo le siguiera La corriente Y le dijera Unas cindiretas Horribles Para que se le quite El hablador Yo no voy a caer En su vulgaridad De ellos O sea No puedo creer Que Que tenga Tanto Ay Dios mío A veces es bueno Quedarse callado Porque cuando uno abre la boca Uno hiere Uno hiere Y dice cosas bien fuertes Y bien feas Por el mismo enojo Que voy a durar Otro tiempecito Hablando de De este tema Porque apenas es fresco No estoy viviendo aquí Entre mi propia raza mexicana Hombre tenía que ser ¿Verdad? Es de Pénjamo ¿Saben? ¿Saben qué triste? Pero Mi primer esposo Mi ex marido Es de Pénjamo Toda su familia Es de Pénjamo Y la mamá de él Del susodicho De Guajigua Que me estoy llamando Es idéntica A su mamá de él O sea Las mujeres de Pénjamo Son bien preciosas Son bellas Y cuando yo me le quedaba viendo Dije Wow Como uno se parece A mi ex suegra La de Pénjamo Tiene mucho parecido Toda la gente de Pénjamo Es gente bien parecida Guapa Y saben Cuando yo Me divorcié De mi ex marido Fue por infidelidad Yo no le perdoné Yo no le perdoné Esa infidelidad Porque Yo soy un viejonón Yo No me iba a conformar Con migajas Con Debilidades Esos son Que son infieles Cuando pecan La primera vez Se les hace bien fácil Pecar Mil veces Si Si me fuiste Si me fuiste Sin fiel Y yo los encontré O sea Los encontré En mi casa Yo ya era Me acuerdo que era diciembre Andaba Llevé mercancía Porque tenía Tres butits allá De donde yo soy De donde yo soy Como es costa Pues yo Trabajando hasta en diciembre Y él echando hacha Con la Con la Esnovia Que dejó por mí O sea Como le dije Porque no te casaste Con ella Porque O sea Pecaste Me fuiste Infiel Con la Misma Tú ya hubiera Agarrado otra ¿Verdad? Y yo dije No Y Y nunca se casó Con ella O sea Nomás destruyó El matrimonio No ella Porque él Él fue débil O sea A mí nadie Me quitó A mi El solito Se fue Por su cuenta El solito Me fue Infiel El solito Se acostó Con ella Y yo me los encontré Porque yo le di Una sorpresa Lo extrañé tanto Que Fue la navidad Con él Y Pues me encontré A la Susodicha Ahí Y traía mi pijama Una historia Muy triste Sin embargo Yo no me amargué Yo lloré Sí Se siente horrible Se siente que ya No tienes vida Porque lo amaba Mucho Yo lloré Y Y Y yo no puedo decir Ay Me lo quitaron Me lo quitó Esa mujer Es No A mí nadie Me quitó nada Ese hombre No me quería Ese hombre No me quería Nunca me quiso No entiendo Por qué Se fue a casar Con una Realmente mexicana Y dejó a su novia O sea Su novia Tenía Cinco años De relación Con ella De esas novias Que Que tienes ahí De uso Porque No lo es Tiene tan Ni como novias Sus Us Sus Quitaganas Y a mí Al mes que me conoció Me pidió matrimonio Y nos casamos A los cuatro meses O sea A los cuatro meses Fue bien rápido Y con ella Duró cinco años De disque novio De quitaganas Y miren Ya llegaron Los amigos De mi esposo Pues les digo No porque yo Viví Mi primer divorcio Y ya iba Para el segundo Divorcio Y ya íbamos Para el segundo Pero desde que Mi mamá murió Yo le pedí El divorcio A mi A mi segundo Y estamos Luchando O sea Luchamos Luchamos Vamos a terapias Matrimoniales Luchamos Nuestro hijo Nos casamos Dos culturas Bien diferentes Yo soy bien Alegre Me gusta la música Y miren Aquí me tienen Como que estoy En un velorio Porque no quieren música Ellos quieren relax Bien ¿Qué tal Chris? ¿No te gustó? No ¿Te sientes rico? No ¿Te sientes rico? ¿Qué tal? ¿Te sientes rico? ¿Qué tal? ¿Te sientes rico? Dejen venir en grupos de grandes, 10, 12 personas. Ay, miren, estoy en un caballito, miren, un caballito. Ay, qué rico se siente. Estoy arriba de un nudo. Voy a ir a ver aquí el catamaran, ¿eh? Para decirle que el catamaran, pero no nos peguen a estar cerca. No podemos estar cerca. Se vio mi padre. Allá va mi hijo. Hoy no va a haber drum. O sea, no va a haber. No saben qué rico está ir aquí. Delicioso, chicas. Esto es bello, ¿eh? Si tienes niños, uuuh, aquí es precioso para los niños. Especialmente si vives en esta área. Toda esta área se llama kailua, kailua. Aquí prepare una tuna salad con chicharros. Y los chips son de limón, son nuevos de Costco. Así que provechito, vénganse. ¿Gustan? Vámonos. Siento mucho por el ruido. Hubo mucho aire ese día, pero estuvo precioso. Estoy yendo mucho a las playas de la isla para descargar las energías. Las malas vibraciones, todo lo que manda la gente. Sabían que ir al mar es súper saludable. O sea, como te relaja, te neutraliza tu energía. Si te mandan mala energía, la sal, todo lo que el universo provee del agua de mar, te limpia tu cuerpo, tu mente. Si estás pasando estrés, cosas malas, vete al mar. Así es que, pues los dejo con tanto drama que se está viviendo ahorita en este momento. Pero les prometo que pronto ya se deja eso al universo, que él acomode las cosas. Son vivencias reales. Ahí entró una queriéndome callar. Pues nomás que cambie de canal y se vaya a otro canal, ¿verdad? Que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga y espero ustedes no tengan drama. Chao.